El Reino de los Siete Ángeles, el libro de nuestra amiga Juanita Díguez. Es relevante, me dice que había hecho un libro de cuentos y yo le dije ¿qué dice? Dice sí para niños, digo, y nada, lo empecé a leer. La primera impresión que tuve cuando lo empecé a leer, se me pusieron los pelos de punta, dije yo, wow, es un libro de muchos cuentos infantiles, donde los protagonistas son los niños, los niños con muchos problemas, esos niños solucionan los problemas a base de fe, de ilusión, de esperanza y le enseñan a los niños a solucionar sus problemas también reflexionando. Es un libro para niños, pero cuando lo leen los adultos, pues se sienten tan bien, se entremencen. ¿Y qué provoca el lector? Provoca tranquilidad, provoca positividad, tendura y sobre todo ayuda a los niños a solucionar sus problemas. Cuando le he leído el libro, he elegido el Lascanje del Hijo Fiel, que con su niña, con Nur, habla muchísimo del cambio, de la oportunidad que significa cambiar y que poco somos dados a cambiar. Cuando he leído este libro, al final, lo que he conseguido, yo creo que a ustedes también les puede ayudar en esto. Esto te ayuda, este libro, te dará una gran creación, es que es una gran creación de Juan. Lo que te ayuda es reconsigarte con esa niña, con ese niño interior. A mí me ayuda a reconsigarme. Y ahora lo tengo del libro de Mesilla de Noche, una especie de mini-biblia, para que cuando quiera sacar ese niño interior, cuando quiera hacer que las cosas sucedan, y cuando lo que quiera es precisamente guiarme y liderarme en la vida, de una manera muchísimo más calmada, más abierta, más espontánea, pues lo que haré será simplemente elegir a un ángel, leer este libro y proyectar. Este libro supone el decimoquinto libro que sacamos en un año con esta forma de crowdfunding. Esta es la última presentación del año, amenazamos con volver y para nosotros es un honor que sea con el libro de Juani. Y bueno, como ustedes saben, el crowdfunding consiste en, como he dicho ahora, buscarse una pequeña comunidad que primero nace de la familia de uno, los amigos, que son los que apoyan a sacar una idea tan maravillosa como esta, como es el libro del Reino de los Siete Ángeles, y es lo que hoy nos ha llevado hasta aquí. Como Juani habrá podido comprobar, espero también, por supuesto, que vengan varios libros más a partir de ahora. En realidad, el libro este es importante porque quiere que prescindamos del inútil y vayamos a lo fundamental y lo sustancial. Es un libro para niños, pero los mejores libros para niños son también los mejores libros para adultos. Yo estoy de acuerdo con quien me precedió antes del uso de la palabra al decir que, bueno, lo que no está mal, que de vez en cuando los adultos nos acordemos de que hay valores, hay valores que a veces se nos olvidan, porque ya nos agarramos a otras cosas de la vida, ¿no? Hay valores que son importantes y que tenemos que recordarnos. Los adultos que tienen hijos también es importante que nos recuerden esa educación en valores. Estamos viviendo ahora mismo en una sociedad del poco esfuerzo, los niños quieren conseguirlo todo con una perrueta, con una llantina, con decir no, con oponerse. Y bueno, lo que Juani nos dice en sus siete cuentos no es nada filosófico, no es nada trascendental, no es nada importante, pero es lo más importante que hay en la vida, que es saber hacer las cosas con esfuerzo, con esperanza, con optimismo. Juani nos llena de esos valores a través de las páginas del libro. Por eso, por eso, a mí me da mucha más alegría. No es un libro de literatura, es un libro de cuentos, son siete cuentos, pero no es un libro, digamos, una obra literaria. Quien tiene este libro, El Reino de los Siete Ángeles de la Hermana, tiene algo más de literatura y algo que es bastante importante. Este libro contiene palabras habladas. Este libro lo podemos leer y lo podemos escuchar. Ese es algo, eso es algo que estamos empezando a hacer. Nosotros somos pioneros en un montón de cosas. A Canaria mismo, no sé, le pasa como a Juani. Es algo modesto, no va a hablar de nada, pero tiene mucho entusiasmo y hacemos cosas importantes. Somos la primera editorial en España que tiene su propia plataforma de crowdfunding, es decir, su propia plataforma de bestelargo. Gracias a eso, muchos escritores, que en otro momento no hubieran podido editar, pueden editar con nosotros, pero también somos pioneros en los libros QR. Y el libro de El Reino de los Ángeles es un libro QR. Los códigos son estos que tienen, hay algo que se puede leer y se puede leer con un teléfono móvil, con una hardware, con algún artilugio de estos, de este tipo. Leemos lo que dice ahí, pues nos vamos a llevar luego una sorpresa. Y la sorpresa es... Y salió el libro, salieron los personajes del libro, las ilustraciones del libro, que también son realizadas por mí, el título del libro. Y poco a poco lo hice, con mucha alegría, mucha ilusión, lo hice en tres semanas. Para mí todo un resto, en tres semanas. Y nada, que no se lo pierdan, que lo lean, que yo creo que encierra algo muy lindo, que es sobre lo para lo humano. Y creo que tienen la oportunidad de tenerlo delante y de leerlo, y que le traigan mucho cariño, mucho amor y mucha paz, como la que me traba a mí. Y muchísima alegría, porque yo cuando lo hacía, a la vez me reía, porque es que no puede ser, ¿cómo voy a inventar que Barbarán, que no puede ser pirata, porque es Tapanuel? Y claro, y cuantas cositas y detalles que tiene el libro. Pues mi gracia de corazón a todos. Mami, ¿y qué significa la palabra amor? Ay, Eva, es tan hermoso, es un sentimiento muy grande y muy difícil de explicar, porque no hay palabras para definirlo. Pero hagamos uno de nuestros juegos y podremos descubrirlo de alguna forma. Vamos a jugar a las palabras. Tú empiezas, dijo Dora, sonriendo. A es alegría. M es maravilla. O es olvido. Eva. ¿Qué, mamá? Olvido es una palabra triste. No, mamá, según como la mire, no hay palabra triste, sino mal interpretada. Olvido es lo que nunca puedes olvidar. Y es tan hermoso que no se olvida jamás. Mami, el avión sale dentro de poco. Mira mi maleta que no sé si llevo mucha ropa. Gracias. Gracias.